Hola gente, somos Disgusting y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video. Bueno, hoy venimos con un artista que se llama Nex y el tema dolor profundo, producción by ByFo. Así que... Es la verdad que había hecho por ByFo, para que suene... By By. By ByFo. Bueno, es un artista de San Juan, que también viene como, no sé si es de la misma crew de ByFo, pero está por ahí. Y bueno, producción de él, ya habíamos escuchado un beat producido por él que estaba muy bien, así que te tengo fe. Sí, porque lo que vimos de él es bueno. Es bueno, y el pre-cloqué, que fue el primero que hicimos, tenía un beat de él y estaba muy bien. Así que te tengo fe. Vamos a escuchar. Vamos. Nex, es la calle para nosotros, es la calle para nosotros. A veces me pongo a pensar que sería de mí en este mundo, sabiendo que puedo llorar con un dolor profundo. A veces me pongo a pensar que sería de mí en este mundo, sabiendo que puedo llorar con un dolor profundo. Ya no soy el mismo chico del pasado, pasa que en el presente algo ya me ha afectado. Pero siempre había gente a mi lado, quería salir pero estaba encerrado. Me interesa un carajo hacia la entrada de mis espaldas. Gente que me incluía y tiraba la cuerda y entendía que un amigo es aquel que te recuerda. Los atardeceres son oscuros, aclarece y desaparece como el aire puro. No solo pienso en mí, te lo juro, voy a dejar mi sello de seguro. A veces me pongo a pensar que sería de mí en este mundo, sabiendo que puedo llorar con un dolor profundo. La vida es corta y hay que disfrutarla, para qué apreciar si puedes amarla, para qué soltar si puedes dejarla, y al mismo momento recordarla. La vida es corta y hay que disfrutarla, para qué apreciar si puedes amarla, para qué apreciar si puedes amarla, para qué soltar si puedes amarla, para qué soltar si puedes dejarla, y al mismo momento recordarla. La vida es corta y hay que disfrutarla, para qué apreciar si puedes amarla, para qué soltar si puedes dejarla, y al mismo momento recordarla. A veces me pongo a pensar que sería de mí en este mundo, sabiendo que puedo llorar con un dolor profundo. A veces me pongo a pensar que sería de mí en este mundo, sabiendo que puedo llorar con un dolor profundo. Sé que tengo batalla pa' combatir, pero tiendiendo a gaya voy a seguir, para que mi música pueda existir, así me pueda reconstruir, buscando ser feliz en cualquier momento de la vida, y si me llego a ir, yo sé que tú me llorarías. A veces me pongo a pensar que sería de mí en este mundo, sabiendo que puedo llorar con un dolor profundo. La vida es corta y hay que disfrutarla, para qué apreciar si puedes amarla, para qué soltar si puedes dejarla, y al mismo momento recordarla. La vida es corta y hay que disfrutarla, para qué apreciar si puedes amarla, para qué soltar si puedes dejarla, y al mismo momento recordarla. La vida es corta y hay que disfrutarla, y al mismo momento recordarla. La vida es corta y hay que disfrutarla, y al mismo momento recordarla. La voz me parecía que acompañaba bien, no me gustaba mucho el hi-hat, me parecía muy ruidoso para un tema tan tranquilo, yo lo hubiera hecho un poquito más... O sea, no es tan mal la figura y el sonido, sino que yo lo hubiese capaz que ecualizado un poquito más grave. Más grave, pero a mí el audio no estaba tan mal. No, no, a mí me gustó. Y el tema de las estrellas, aquello del video, no me parecía mal en base a una canción tan... No, lo que sí es una imagen que se mueve, que yo hubiese tratado, si se puede, ¿no? Cada uno, si sabe o no sabe, el tema de usar partículas para hacer en After Effects las estrellas y darle un poco de movimiento, que no sea la imagen quieta que en realidad se mueve. Claro, ok. Sí, sí, porque se notaba que era una plantilla quieta que la movían, ¿no? Claro. Igualmente, a ver, yo le diría más fea, esta vez, no digo que está mal, sino que para mí le faltó contundencia. Sí, sí. O sea, cuando entró el bajo dije, bueno, y el beat quedó como medio abajo en la mezcla. Para mí esto es un problema de mezcla, no es un problema del beat ni del cantante. Sí, no quiqueó lo suficiente. Como que yo esperaba como un poquito más. Para mí está muy grave. Claro. Para mí que colizar un poco mejor los graves en el máster y la mezcla de la voz capaz me hubiese gustado tocarla un poco más. Y por qué no usar un poquito de Autotune. Sí. Un poquito, porque creo que las partes cantadas están medias raras. Sí, pero la parte cantada, ¿sabes qué me hizo acordar? Mucho a CR en algunas partecitas. Puede ser. Del estilo. Sí, sí, puede ser. Me gustó mucho. Pero le hubiese puesto un poquito a Autotune. Un poquito. Porque las cosas que capaz que se dio cuenta que estaban ahí, que estaba como al límite, con el Autotune las hubiese de manera estética. No sé si es Autotune o Melodine. Yo Autotune, para que le dé la onda. Porque creo que es como un plano todo. Claro. Y le hubiese dado esa cosita. Sí, el Melodine te corregía la nota y capaz que no se notaba y el Autotune te hacía el jueguito. Claro. Yo quería el jueguito para que tenga dinámica. Claro. Para la dinámica. Claro. Pero la temática está muy bien. Sí. Me gusta que esté la letra. Sí. Me hubiese gustado una letra más legible. Porque tomo grande. Ah, y había... Es medio rara. A veces como que empezaba a cantar y la letra todavía no había salido. Eso es verdad. Eso, capaz la letra que pasa un poco más rápido me hubiese gustado. Sí. Total tenía un montón para seguir pasando. Despacio. Claro. Lo que esto... La realidad es que lo que no sabemos de esto es que si lo hizo él. Claro. Si es lo mejor que pudo hacer. Si... O sea, no sabemos... La realidad es que no sabemos mucho de cómo lo armó. Porque si lo hizo él, está buenísimo. Digamos, si es lo mejor también que pudo hacer, también está buenísimo. Nosotros hablamos desde el punto también de que... Para poder mejorar. Claro. De que comparamos muchas cosas que vimos y decimos, bueno, capaz que para el próximo le sirve y lo puedo implementar un poco. Es una idea, ¿no? Claro. No, pero está muy buena. La canción me gustó. La canción está muy bien. Capaz que con esos ajustes sí me hubiese gustado más. Está buenísimo. Está buenísimo. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Sigan sinle like. Suscríbanse al canal. Denle a la campanita si les avisamos si vemos otro video. Y comenten a ver que les gustaría que sigamos reaccionando. Así que nada. Nos vemos en la próxima. XTops. Nos vemos. XTops.